Policía Waktu aku kecil mamaku bertanya Kalau besar nanti mau jadi apa Policía 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 Woo Policía 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 ¡Siep dirikan! ¡Te rievalas, pungdras! ¡Gil我很 bonito! ¡Te hallo que mi becas! ¡Cuándo un papas! ¡Celladrúes en la luna! ¡Te le apasiona un papas! ¡Cita-cita tú! ¡Jadi polisí! ¡Waktu a tu kongsi upampu bermane! ¡Sen lavensión! ¡Si más di mal, ¿jadi bien? ¡POSISY! 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 Oh, oh, easy, oh, easy, oh, easy Oh, 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 easy, 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 oh, easy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!